Paredo, pinta roja en el gris del ayer, tu emoción de ladrillo feliz sobre mi callejón, con un borrón pintor espiral, y al borrón en el ancho de la noche puso al filo de la roja como un puerolle y aquel buzón carmín, y aquel fondín donde lloraba el tanón, su rubio amor lejano que mojaba con fondín. Dijo, ¿dónde está la mía ramal? ¿Quién se robó mi niñez? ¿En qué rincón luna mía volcó entonces tu clara de bría? Veredas que yo quise, maleros que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. Porque llegó y se fue, tras del carmín y al gris fondín lejano, donde lloraba el tanón, sus nostalgias devolví. Dijo, ¿dónde está la mía ramal? ¿Quién se robó mi niñez? Veredas que yo quise, maleros que ya no son, bajo tu cielo de raso, trasnocha un pedazo de mi corazón. ¡Bravo!